mis amigos y amigas muy pero muy buena tarde a todos vean para todos los interesados e interesadas esta semana se rebajó todo el departamento de niños incluyendo zapatos ok y se rebajó también los accesorios de mujer y toda la ropa interior de mujer así que corren en sus tiendas y esperemos y encuentren buenísimas rebajas vámonos al departamento de los hombres solamente les quería chismear que era lo que se ve rebajante para todos los que me han preguntado que por qué no les hago otro vídeo del departamento de hombres aquí vamos ok aquí están estos en tamaño 13 son chanquitas de la marca jazz por solamente 17 dólares a mí se están llegando a bastantes así el precio no lo vamos a tener que imaginar son de 37.99 en estos cambios como que me llaman la atención son marca náutica por 30 dólares en tamaño 10 y medio y así son de la parte trasera qué bonitos verdad y estos son champion en 10 y medio también por solamente 40 dolaritos unos calvin en 10 por 43 dólares sketchers de 38 dólares en tamaño 10 y medio me encanta este color más náutica tienen bastante náutica en 8 por 40 dólares estos fumas están bellos son tamaño 10 en verde ven qué preciosuras y estos ocupo tres manos más son de 40 dólares en este es otro estilo otro otros tomis estos son tamaño 12 de 38 dólares otros pumas pero estos me encantan más 40 dólares es lo que quieren por ellos me encanta la cosa plástica esta que tiene en la parte de abajo están súper apretados ni siquiera caben en el anaquel a ver estos también como que me llaman la atención 20 dólares 9 west en 9 en qué bonitos y aquí en la parte de arriba déjenlos bajo para abajo aquí están ahora sí ya los podemos apreciar mejor 20 dólares tienen bastante zapatos mis amigas y miren estos súper baratos son en tamaño 9 de la marca levi's por solamente 20 dólares están preciosos y además súper baratos me voy a ir a enseñarles calzones y boxers pero aquí mire estos sketchers que también están bellos 10 y medio en 40 dólares todos negros mis amigas estos son los mejores zapatos para caminar calzones boxers para aventar para arriba empezamos con estos boxers náutica por 10 dólares ya saben lo regular lo que siempre se encuentra aquí en la Ross estos son medianos de la marca Volcom y estos son de solamente 13 dólares aquí miren unos aeropostal también es una de las marcas que se llevan bastante estos son 4 por 13 dólares champion por 13 dólares y aquí vamos a los queridos tomis que siempre tenemos que mirar algo que sea tomi vean estos son de 18 dólares solamente creo que esto ya viene siendo como repetición de todo lo que tienen aquí aquí están unos de Haines que estos la verdad nunca me los piden porque mis amigas 13 dólares por estos no le tengo como de algo y tumbo tres cosas más y luego aquí están unos pumas de solamente 13 dólares igual y aquí en la parte de arriba veo unos Calvins de 20 dólares todos en blanco parece que este tiene 3 y aquí en la parte trasera están unos Michael Forrest aquí tiene que andarle mediando uno vean que bonitos colores de 15 dólares estos son XL corbatas vean creo que están llegando bastantes por las grabaciones que va a haber en unos días este es Calvin de solamente 10 dólares Vanhausen no tiene precio aquí está otra Pierre Cardin por 7 dólares y este es de 9 dólares Michael Kors toda negra por 10 dólares solamente wow buenísimo el precio verdad Nautica esta viene siendo de 10 dólares y vean su moñito que tienen aquí de la marca Vanhausen por solamente 8 dólares luego hay una más de Kenneth Cole Reaction está muy bonito los colores por solamente 8 dólares original estaba en 20 y vean esta creo que es de Perrielle esta floreadita ya para alguien que se quiere ir un poquito diferente a los demás 8 dólares por esta ven en cintos aquí miro unos cuantos Tommy's en la parte trasera este es tamaño pequeño pero no lo puedo agarrar porque no lo hacen tan difícil ya lo saqué este reversible café de un lado wow que es esto vean nada más cuánto color y estos salen a 17 dólares están diferentes ya si quieren ir así muy a la oficina así si se quieren ir de día por ahí fuera con los amigos este lado verdad me encantó calcetines hay bastantes vean estos son de la marca Nine West 6 pares por solamente 6 dólares para la oficina creo que estos son idénticos a los que les enseñé en el hay 10 dólares por estos Ralph Lauren que son 3 pares por solamente 8 dólares los tienen en diferentes colores vean estos de la marca Head creo que estos son como para trabajar para hacer hike para ejercicio estos son de 7 dólares marcadidas solamente 6 pares por 10 dólares son así Vanhausen también en la parte de abajo de 7 dólares 3 dólares Reeboks 8 dólares 6 pares y 6 pares la mayoría trae 6 pares Champion 8 dólares adidas largo para el deporte vamos a ver estos por cuánto 10 dólares y son así de largos vean estos Odd Socks me encanta que siempre traen diseños super raros 4 dólares por estos aquí tienen otros pumas largos para el deporte en 8 dólares Adidas no los puedo desenganchar 10 dólares por estos y aquí están unos pumas así así por solo 5 dólares y son 3 de ellos en la marca Columbia también por 10 dólares y son 4 de ellos otros Calvin Ralph Lauren estos son un poquito más delgaditos que los que acabamos de mirar hace rato por 6 dólares Levi's mis amigas super baratos también de 10 dólares y aquí están unos nada más aquí colgaditos Happy Socks por 1.49 original eran de 4 dólares en chanclitas hay bastante bastante ya ven que ya se aproximan las calores aquí estos son Nautica por parece que como 15 dólares no le miro el precio por ninguna parte otras Nautica y creo que sí aquí van a tener el precio son de 13 dólares así que nos pueden dar esas por este precio Reebok en grisecito son un redijo 14 dólares es lo que están pidiendo por estas Reebok en negro Hurley por solamente 15 dólares New Balance de 17 dólares de 17 dólares vean estas espumas están bonitas que bellas verdad estas son en tamaño 8 por 15 dólares y aquí abajo veo unas Tommy's de 18 dólares y veo otras vean aquí están estas otras que es en tamaño 13 por 20 dólares para alguien de pie grande Tommy en tamaño 7 pero estas como que se me figuran que son de mujer 18 dólares Levi's de pata de gallo por 11 dólares Hurley y Pumas que están preciosas de 15 dólares que hermosura de chancla estas champion también están bellas me encanta el color tan fuerte 23 dólares vamos a mirar un poquito de camisas y nos vamos a seguirle que aquí nunca se acaba 20 dólares por esta náutica estas son tamaño extra grande vean Lee por solamente 13 dólares esta es de 12 dólares son camisetas de nada más 9 dólares por esta Sonoma por 7 dólares es así esta creo que va a ser una Michael Kors si de 20 dólares todo blanco vamos a pasarnos unas cuantas a buscar de marca porque yo sé que es lo que les gusta una súper cómoda de la marca náutica por 13 dólares Dockers también muy buena marca de 8 dólares J.K.N.Y todo gris por solamente 20 dólares este es tamaño mediano por solamente 20 dólares Tommy Dockers de 20 dólares Chabs solamente 13 dólares súper barata verdad una náutica en todo rojo precioso por 20 dólares igual esta es náutica pero vean tiene un color guindo hermoso de solamente 20 dólares una Tommy en amarillo en tamaño mediano 13 dólares por ella con pollito en B una Guess Los Ángeles de solamente 13 dólares y original estaba en 29 vean tiene su Guess emplateadito aquí en la orilla y aquí veo otra parece en rosadito una Calvin de 14 dólares bueno mis amigas nos vamos que el eterno me las bendiga besitos a todas adiós a a a a